Pues hoy toca el juego este que a nadie le gusta, pero a mi me encanta que se me ha hecho un barrio online Quería hacer este vídeo específicamente porque han metido un parche bastante grande Porque ya han metido lo que prometieron, que es la llegada de los clanes Los clanes, según el lore de Battletech, son unos humanos que fueron exilados durante una guerra, bla 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 Y se fueron muy lejos, hicieron una colonia, empezaban a modificarse genéticamente Y avanzar mucho en su tecnología El problema es que he llegado en una época, no sé exactamente el año, no recuerdo, en las novelas Desde pronto, la esfera interior, la Inner Sphere, esta lucha continua entre ellos, que es intrigas políticas Todo esto, tenéis unas novelas que son una pasada, las leís, están muy bien No me las leí de pequeño, hace ya bastante Y bueno, llegado a un punto, los clanes atacan la esfera interior ¿Qué pasa cuando los clanes atacaron la esfera interior? Pues que vinieron con mejores mechs, mejores pilotos, nuevas tácticas, todo Es decir, superaban completamente la esfera interior en todos aspectos Tanto tecnológicamente, como sus pilotos eran mejores porque estaban hechos genéticamente Y la esfera interior no le quedó otra que unirse todos contra los clanes Que eso fue lo que unió realmente a, bueno, a lo que es la esfera, la Inner Sphere, la esfera interior Entonces, esos nuevos mechs que son los clanes, voy a ver si están por aquí Aquí están Bueno, todos estos mechs los han ido implementando Es decir, han metido un montón de mechs de golpe Que son, a ver Aquí, por ejemplo, este, este es mi favorito No lo podéis ver porque, bueno, todos estos mechs ahora mismo no se pueden comprar Con dinero en game Que por eso tengo aquí mis nueve, mis diez millones Los tengo aquí bien ahorraditos Para comprarme un mechs de estos Ahora mismo solo se pueden comprar con dinero real Es decir, ni siquiera con MCs Si no con dinero real O sea, vosotros vais A ver, creo que están por aquí los mechs No, los Battletechs Están aquí, bueno Vais al store normal y los podéis comprar De hecho, como veis, aquí ni siquiera aparecen O sea, es una especie de lanzamiento que han hecho Que vosotros pagáis una cantidad Desde mi punto de vista bastante alta Porque me parecen bastante caros Pero al que le guste el juego Pues no le importa gastarse 50 euros en 4 o 5 mechs de estos O 20 euros o algo así, bueno, en mi caso Pues no me lo puedo permitir Me tengo que esperar a que lo vayan sacando poco a poco Pues bueno, vosotros compréis con dinero real el mechs Y cada X a X hora del día Os dan el mechs Entonces ahora mismo podéis ver en game En game, o sea, ahora mismo hay gente que los tiene De hecho, os pondré después de este vídeo Unas batallitas con algunos mechs Que he conseguido ponerme dentro de ellos O sea, en la vista de modo espectador Cuando te matan Y podéis ver pues como cambia He metido también todas las armas de los clanes Como ya os he dicho Tenían armas superiores a las de la feria anterior El juego queda bastante balanceado Porque por ejemplo Los láseres de los clanes Disparan un poco más lejos Pero se calientan un poco más Creo que el daño hacen lo mismo El cañón automático Por lo que he visto Dispara 3 ráfagas de golpe Hace pa 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 Dispara 3 tiros Los cañones automáticos ultra Pero claro Así gasta más munición Y el mechs se calienta más Es decir, todo esto queda un poco compensado Es decir, no hay mucha diferencia Eso sí, la skin es brutal Han cambiado todo El color de los láseres diferente Bueno, todo esto ya lo veréis Los misiles son diferentes Bueno, ya os pondré Yo iré viendo en el siguiente En los clips que os voy a poner a continuación Y bueno, pues he anunciado esto Que han llegado los clanes Es decir, ya podéis comprar Aquí, a ver si me acuerdo de algunos Algunos super tochos Mira, aquí está el Dero Wolf Este es uno de los más tochos Lo que pasa es que aquí Así en pequeñito Pues no lo veréis Es una pena Pero bueno Y pues eso Han metido de todo Han metido tanto mechs pesados Como de asalto ¿Dónde está aquí? Por aquí está el... El Adder Sí, mira Este es el mech ligero De los clanes Y bueno, pues nada Era comentar eso Que han metido tanto las armas Por ejemplo Los meches del clan Solo pueden llevar almas del clan Es decir Esa es la única pega que tienen ellos Es decir Es como una cosa aparte Es decir Pues El juego queda bastante balanceado Es decir Yo por lo que he podido ver Si son un poco superiores Pero claro Luego también se calientan más Entonces por un lado ganas Por otro lado pierdes Solo puedes llevar almas del clan Me parece que los clanes No tienen el AC-20 Quiero recordar No tienen algún tipo de láser Me parece que tampoco Pero bueno A grandes rasgos Queda todo muy balanceado Muy chulo Los nuevos mechs Me encantan O sea De estos Estos 10 millones de juegos Bueno 9,9 Que según vaya jugando Van a ir aumentando Van a ir Pero del cajón A comprarme este de aquí Que es mi favorito El Timberwolves Siempre ha sido mi favorito Desde que le he dado las novelas Y jugué a los mechs commander De su época Siempre ha sido mi favorito Así que voy de cajón A comprarme este En cuanto salga este Que creo que sale A finales de este año Noviembre Octubre Más o menos por ahí Cuando lo tenga Haré un vídeo Donde me lo compraré Tocateja Y lo configuraré Sobre la marcha Si a lo mejor Será un vídeo De 10 minutos Pues yo comprándome mis cosas Configurándole Y una batallita Como veis Hay 3 variantes Esto no cambia Sigue siendo exactamente igual Que los mechs De la esfera anterior Con sus variantes Su experiencia Todo tal cual Pasa que bueno Pues eso Han añadido Bastantes Bastantes mechs nuevos Como veis Todos estos son mechs Que hay ahora mismo Voy a cerrar esto Para que veáis La cantidad de mechs Que hay Si que se echa en falta Que pusieran un mapa nuevo Que hace ya Unos cuantos paches Que no meten Ningún mapa nuevo Así que bueno Ahora hay que esperar Que el lanzamiento De estos mechs Que por lo que he visto De mucha gente Pero muchísima gente Que se lo ha comprado Parece ser que Están ganando dinero Así que espero Que ese dinero Lo inviertan Y hacer algún mapa especial Así que bueno Ahora os voy a dejar Pondré una musiquilla De fondo así Para que os entretengáis Mientras veis pues Las escenas De los nuevos mechs Espero que os guste Y nada Aquí os dejo Con los mechs Nuevos del clan No target acquired No target acquired Target acquired New 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 target acquired acquired New target acquired acquired New target acquired 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 ¡No target! ¡Women incoming presidencia! ¡Women incoming presidencia! ¡I'll track on the count of arrow at 12! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy » ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!